¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Estado de Alarma, el canal que le está quitando el sueño a Pedro Sánchez y a su gobierno social comunista. Y estamos en tiempo de entrevista y queremos hablar con el periodista y presidente de la Asociación de Periodistas y Analistas por España, Benjamín López. Y hay dos temas que nos interesaba mucho hablar con Benjamín. Benjamín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por recibir a Estado de Alarma, por poder atender nuestra llamada. Queríamos preguntarte por, primero, el tema del coronavirus, porque has pasado por esa experiencia. Y queremos que nos cuentes lo más detallado posible cómo has podido superarlo y cuáles han sido tus síntomas, cómo si tuviste que quedarte en casa, cómo hiciste con tu familia y demás. Cuéntanos cómo pudiste superar ese trance. Bueno, pues la verdad es que yo en ningún momento he llegado a estar grave, pero ya sabes que esto a veces depende del azar, ¿no? Porque hay gente perfectamente sana, como es mi caso, pues acaban la UCI y otros no. Yo lo he solventado con 12 días de fiebre, he estado machacado, diríamos, pero afortunadamente no ha sido nada grave. En mi caso, pues bueno, primero lo cogió mi mujer, ella tuvo suerte, le pudieron hacer el test, este que no se hacía nadie ya después, pero en su momento todavía se hacían algunos, ella tuvo suerte, se lo hicieron, dio positivo, trató de aislarse lo más posible, pero al final, claro, en una casa, en un piso, conviviendo, tu mujer, tus hijos, tal, pues es complicado. Y al final, pues caí yo, ¿no? Ella se recuperó, tuvo síntomas leves, se recuperó rápido y yo, pues empecé un sábado por la noche con algo de fiebre y, como te digo, pues estuve así 12 días, ¿no? Claro, el tema, tanta fiebre, porque tuvo picos altos de 39, pues empecé a preocupar a los médicos, de tal manera que me hicieron ir a urgencias para una radiografía de los pulmones. Ya sabes que aquí lo que preocupa es que se te pase a los pulmones en una neumonía bilateral que es muy típica. En mi caso, afortunadamente, estaba bien. Un par de veces me repitieron esa exploración durante la enfermedad y, bueno, pues estaban bien los pulmones y era cuestión de tiempo, de aguantar ahí con el paracetamol y de poco a poco, pues ir eliminando el virus. Llevo ya varios días sin fiebre y la verdad es que en el momento que dejas de tener fiebre, igual que empeoras muy rápido, también mejoras bastante rápido y ahora, afortunadamente, me encuentro muy bien. Lo más complicado es la convivencia en un piso, como decía. Imagínate, nosotros tenemos tres hijos y primero mi mujer, que cayó enferma. Luego yo. Hemos tenido que ir atendiéndoles. Nosotros pensamos que probablemente ellos también puedan estar positivos, pero asintomáticos, porque, claro, con mucha precaución que tengas, les hemos ido tratando. Además, cuando eres asintomático, también transmites el virus. Dicen que incluso se transmite más en la fase asintomática, por lo cual los que te rodean están un poco indefensos, porque puedes estar contagiándole sin saberlo, ¿no? Ese es uno de los problemas de que no se hayan hecho test a la población, porque al final no sabes quién está, quién no está, quién puede estar contagiando, etcétera, ¿no? ¿Los síntomas en tu caso, que fueran los típicos? ¿Pérdida del olfato, pérdida del gusto, fiebre? Sí, sí, así es. Sobre todo, el principal fue la fiebre, ¿no? Luego acompañado por dolores de cabeza, por la pérdida absoluta del gusto, y en mi caso, absoluta del olfato y parcial del gusto, que también lo he recuperado ya. Y luego por problemas gastrointestinales puntuales, pero también iban asociados a este cuadro de coronavirus. Y poco más, la verdad. Yo en mi caso ya te digo que no he tenido dificultades respiratorias, que eso es lo verdaderamente preocupante, con lo cual, bueno, lo he podido solventar bien, ¿no? Eso sí, pensaba siempre en la cama, que los que nos decían que esto era como una gripe o como un catarro fuerte, pues hombre, que la verdad no tenía nada que ver con la realidad, ¿no? Bueno, afortunadamente goza de buena salud, siempre gozado, y esto ha sido durillo, ¿eh? Lo que se ha comparado con lo que está pasando otra gente, pues desde luego es anecdótico, pero hay que decir que es durillo, es durillo y mejor no cojérselo, desde luego. ¿Cuántos días de fiebre en tu caso? Como nueve, ¿no? Doce, doce. Doce días de fiebre, sí, sí. Era un poquito ya, pues descorazonador, ¿no? Ver que un día tras otro no se te pasaba la fiebre. ¿Bajaste? ¿Tuviste perdida de peso? Sí, he perdido bastante peso, he perdido bastante peso simplemente porque no tienes apetito, ¿no? Entonces yo intentaba comer, lógicamente, y forzaba un poco para comer porque es necesario, pero claro, pequeñas cantidades y poco, con lo cual al final, pues sí, hay pérdida de peso. ¿Cuándo calculas que pudiste haberlo contagiado, haber sido infectado? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Sí, más o menos por la fecha. ¿Febrero, principio de marzo, cuánto le calculas? Pues esto dicen que tiene como máximo un periodo de incubación de catorce días. Mi mujer estuvo antes que yo enfermo, enferma, pues, claro, pues, vamos a ver. Yo llevo como 15 días con esto, pues, como muchísimo, un mes, claro, por lógica, ¿no? Yo creo más bien que deben ser como hace tres semanas. En mi caso está claro que me lo contagió mi mujer, pero lo que no sabemos, no tenemos ni idea, es cómo le llegó a ella. Claro, probablemente el contagio de ella sí ha sido por febrero, ¿no? Más o menos para… Sí, seguramente, seguramente tuvo que ser en febrero. ¿Cómo fue? No lo sabemos, la verdad, porque incluso antes de todas estas medidas de restricción y tal, ella guardaba muchas precauciones de, bueno, de no besar a nadie, de no darle la mano. Estaba bastante concienciada con ese tema. En su entorno laboral no cayó nadie. Ella fue la primera, luego sí ha caído alguno más. Y entonces no sabemos muy bien de dónde ha venido el contagio. Le planteamos incluso si vendría del colegio, porque como los niños lo pasan asintomático en muchas ocasiones, pues es probable que a lo mejor lo haya traído a casa alguno de los niños, ¿no? Desde el colegio. No sabemos. ¿Qué te dijeron los médicos cuando llamaste? ¿Por qué? ¿Te llegaron a hacer el test o no? No, a mí no me hicieron el test. En principio me dijeron por teléfono que fuera urgencias, que me querían hacer una radiografía, dado los síntomas que tenía y todo lo que les estaba describiendo. Eso es lo que hice. Me dijeron que me harían la prueba, pero cuando llegué allí me comentaron que no tenían reactivos para la prueba, entonces que en el laboratorio les habían dicho que no recogieran más muestras. ¿En qué hospital fue? Esto fue en el hospital de Coslada, en el hospital de Lenares. Entonces, ellos creo que no hacen directamente las pruebas, sino que las mandan al Gregorio Marañón, si no me equivoco, y era allí en el laboratorio ese, supongo el laboratorio central más grande, donde les dijeron que dejaran de recoger pruebas en ese momento porque no tenían reactivos. Pero es que eso mismo le había pasado a mi mujer. O sea, lo de mi mujer fue curioso porque ella acudió al hospital, le tomaron las muestras, en un primer momento, las mandaron a analizar, una semana después no teníamos los resultados y nos avisaron diciendo que, bueno, que ya esa muestra no valía porque había pasado mucho tiempo, se habían quedado sin reactivos también y entonces las muestras las tenían que invalidar porque podían dar falsos negativos o falsos positivos, que no valía la muestra. Tuvo que volver al hospital a que le tomaran otra muestra, con todo el tiempo perdido que implica eso, entre medias y al final, pues, esa segunda muestra ya con reactivos, pues, efectivamente, le dieron la prueba y lo positivo, ¿no? Pero quiero decir, ha habido un descontrol absoluto, muy buena intención, la verdad es que los facultativos, los médicos, todo el mundo se ha volcado y está haciendo el 120% de lo que puede, pero luego tienen los medios que tienen y la realidad ha sido bastante... ¿Con qué te encontraste ahí en el hospital? ¿Había mucho descontrol? Sí, me comentaban que ese no era uno de los hospitales más masificados, ¿no? Ni mucho menos. Aún así, yo no vi descontrol, la verdad, vi a todos los médicos perfectamente organizados y poniendo muchísimo interés con todo el que llegaba, pero el cuadro era, la verdad es que era tremendo. Había una sala específica para todo el mundo que llegaba con los síntomas de coronavirus y donde se les tomaba o nos tomaban muestras de sangre, etcétera, y luego nos iban pasando ya las radiografías y, bueno, todo el chequeo. Pero en esa sala concreta había gente que estaba aparentemente normal, había gente que estaba prácticamente desparecida y había para todos los gustos un cuadro tremendo allí, la verdad, de gente que algunos se encontraban fatal. Me comentaban los médicos que llegaba gente muy mala, ¿no? Estaba que vaya en un estado, pues, para ingresarle directamente por falta de oxígeno, porque no podían respirar, que mucha gente llegaba incluso algo tarde a las urgencias porque en el teléfono del coronavirus, claro, lo que te decían es, bueno, usted tiene fiebre, quédese en casa. Y ese mensaje, quédese en casa, que es verdad, porque los hospitales estaban saturados, entonces, salvo que estuviera muy grave, pero había gente que lo malinterpretaba, ¿no? Quédese usted en casa, cuando querían acudir ya a urgencias, porque ya no podían más, pues era un pelín tarde, ¿no? Pero bueno, todo esto supongo que es fruto de esa aglomeración brutal que se ha producido. O sea que tú, en parte, has sido muy afortunado porque a ti, tú, aunque eres una persona joven y demás, podría haberte afectado como una neumonía, se podría haber desarrollado una neumonía y eso se podría haber agravado, ¿verdad? Sí, 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 claro, claro. Además, es que yo esto lo comentaba con el médico y me decía que no tienen un patrón, no saben por qué una persona de mi misma edad, sana como yo, algunos desarrollan la neumonía bilateral y se ponen verdaderamente graves y otros, pues, no la desarrollamos, ¿no? No tienen una explicación, no tienen una explicación porque, aparentemente, yo no tengo ningún factor de riesgo, pero es que otra gente que sin factores de riesgo pues acaba ingresada en un hospital con oxígeno, incluso intubada. Yo conozco casos cercanos, casos cercanos de gente, amigos de mi edad, ¿eh? Que alguno, pues, ha acabado ingresado, incluso otro acabó y estuvo unos días intubado, incluso en la UCI, y sin ningún factor de riesgo. Un individuo que, además, es médico, de mi misma edad al que conozco y que, ya te digo, que acabó en la UCI, ¿por qué? Pues no lo sabemos. Y yo, claro que pienso que he tenido suerte, ¿no? He tenido suerte porque esto es un poco el azar y cómo te toca. Y en mi caso, pues, bueno, por las razones que sean, pues la enfermedad no se ha ido a los pulmones y, bueno, pues, simplemente, pues, aguantar esos 12 días de fiebre. Sí. Si volviera a pasar, ¿tú cuál es el consejo que le darías a la gente? Si la gente tuviera tus síntomas, ¿qué consejo le darías? Bueno, pues, el que me dieron a mí, ¿no? Sobre todo que es vigilarse mucho la respiración, ¿no? Ante cualquier evidencia de problema respiratorio, ir a urgencias directamente. Pero no hay que esperar a que te llamen. Si tienes cualquier pequeña dificultad respiratoria, hay que acudir inmediatamente porque la evolución, me comentaban también, era muy rápida. Hay que estar muy vigilante. Como se te pasa a los pulmones, es muy... En 24, 48 horas, desarrollas esa neumonía bilateral que ya hay que tratar rápidamente para que eso no vaya más, ¿no? Entonces, el consejo es vigilarse, vigilancia activa, ¿no? A mí me dijeron que fuera por precaución, porque tenía fiebre muy alta y porque pensaban que eso podía derivar en una neumonía. No fue el caso, pero hay que vigilarlo. Hay que vigilarlo muy, muy de cerca, estar muy atento. Y ya digo que acudir a urgencias sin problema ante el más mínimo problema respiratorio porque si no, se puede complicar. Bueno, Benjamín, nos alegra muchísimo lo primero que tú y tu mujer hayan podido superar esto. Y vamos a hablar ahora de la censura en la prensa, de la censura desde Moncloa y el trato que le está dando el gobierno a los periodistas. Bueno, tu primera valoración, sabes que tú haces con responsabilidad política, eres una persona que está ahí en primera línea de la información. ¿Cómo has visto lo de las ruedas de prensa? ¿Qué valoración te merece que los periodistas hayan tenido que unirse? Cosa que es muy poco habitual, firmar un manifiesto y decirle al gobierno que por este camino, con el tema de las preguntas y el filtrado de las preguntas que por ahí los periodistas no iban a tragar. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece un eslabón más de la acción del gobierno para intentar sujetar de alguna manera la avalancha que se le viene encima. Ha intentado desde el primer momento minimizar lo que se nos venía, luego ha reaccionado mal y tarde por ese afán diríamos sectario de querer una foto propagandística del 8M a cualquier precio y el precio está siendo muy alto. Luego ha intentado tergiversar el discurso, culpabilizar de todo a los demás y para todo ello necesita amordazar de alguna manera a la prensa y que el mensaje que llegue a la ciudadanía sea el que ellos quieren. Muy controlado, muy claro, que nada se les despiste y que no haya un exceso de crítica. Por eso que también las ruedas de prensa se controlan hasta el milímetro. Hay medios facilísimos, lo han implantado Ciudadanos, lo ha implantado el Partido Popular para permitir la entrada en directo de periodistas. Hasta una simple llamada telefónica bastaría, no hace falta tampoco por qué introducir el vídeo. O sea, hay mil sistemas para hacerlo, es muy fácil y si no se hace simplemente es porque no se quiere hacer y no se quiere hacer pues para filtrar las preguntas, para conocerlas de antemano, para rechazar las incómodas, para simplemente dar paso a las que convenga ese día y para tener bien controlada la respuesta de los ministros o de los actores que salen cada día en las ruedas de prensa desde Moncloa. Es lamentable, es muy triste, yo creo que la reacción de los periodistas es todavía demasiado tibia, parece que el gobierno no entra en razón y creo que habría que ir un paso más allá que es el boicot. Cuando no funcionan las razones pues hay que apelar ya a los hechos y los hechos sería el boicot, dejar de hacer preguntas al gobierno si hay algún medio diríamos más afín que quiere seguir haciéndolas, yo creo que eso se notaría en muy breve espacio de tiempo que solo preguntan algunos y se vería rápidamente que el gobierno pues estaría solo y tendría, yo creo que tendría que cambiar de actitud mientras eso no ocurra, mientras no pasemos a los hechos yo creo que el gobierno va a seguir comportándose exactamente igual. hay que tener en consideración que la actitud del gobierno no es algo algo repentino algo que ha surgido con el estado de alarma ya el gobierno venía mostrando como decíamos estos tics chavistas y de hecho es un poco el surgimiento es el motivo por el cual surge una asociación como APAE para precisamente dar voz contra y proteger a periodistas que por diversas razones estaban siendo puestos fuera de circulación por parte del poder político es decir aquí en estado de alarma en este estado de alarma se están confirmando sospechas que desde la asociación ya se venían teniendo en cuenta desde hacía tiempo bueno sin duda ese es el motivo por el que nace APAE que es muy joven todavía que está dando sus primeros pasos pero que yo creo que va cogiendo fuerza ese es sin duda el motivo digamos el carácter autoritario del gobierno comenzó todo yo creo nada más llegar al poder incluso de forma provisional a través de la moción de censura con el asalto a televisión española a los medios públicos yo creo que a partir de ahí eso se ha ido incrementando y ahora ¿qué pasa? pues que llegamos efectivamente a un estado de alarma que parece que lo justifica todo y no para nada yo creo que hay derechos fundamentales de los ciudadanos que se tienen que respetar incluso en el estado de alarma hay ya constitucionalistas que están advirtiendo que se están sobrepasando los límites ¿no? del estado del estado de alarma no solo en lo que refiere a la libertad de prensa en otros muchos incluso en la movilidad de los ciudadanos ¿no? la libertad de poder desplazarse por la calle que quizá correspondería a otro estado el estado de excepción y no el de alarma pero el gobierno está utilizando todo esto para bueno librarse del control en el congreso para legislar por decreto exclusivamente debatiendo todos los récords y también para cercenar la libertad de prensa ¿no? de esa manera civilina que parece que sigue dando ruedas de prensa de hecho da más ruedas de prensa que nunca pero son más falsas también que nunca por lo tanto la libertad de prensa yo creo que corre serio peligro que a esto le sumamos que está engrasando a algunos medios ¿no? algunas televisiones pues claro con 15 millones de euros me refiero de subvenciones de ayudas directas pues entonces hace hace que todo la crítica que pudiera recibir el gobierno peligre ¿no? que los medios de comunicación puedan estar más domesticados por llamarlo de alguna manera y creo que las voces de los periodistas que todavía podemos decirlo son fundamentales en este momento de ahí he estado de alarma el programa ¿no? que yo creo que es fundamental y que está creciendo se está disparando precisamente por eso porque es que falta esa voz crítica y la gente está empezando a recurrir a otros medios no convencionales para informarse y para escuchar lo que realmente está pasando si esto fuera televisión pues iríamos ahora a publicidad y pasaríamos un anuncio del canal estado de alarma que apenas lleva unos 7 programas pero la recepción ha sido brutal es la verdad que todos los que los que estamos de alguna manera colaborando con él con esta iniciativa nos hemos visto desbordados felizmente desbordados y eso te da una pauta de que la gente ya no traga con la papilla tóxica informativa que le quiere vender al gobierno hablabas del tema de los medios públicos efectivamente yo te quería preguntar por televisión española estamos viendo ya cosas inauditas en televisión española ya no saben la cadena pública ya no sabe con qué sorprendernos efectivamente como bien decías esta legislatura legislatura perdón comienza con una gran purga de opinadores de periodistas de tartulianos en televisión española y y han provocado que la cadena haya perdido mucha credibilidad ¿qué sensación te sugiere una cadena que no ve nadie pero que al mismo tiempo los españoles o que cada vez ven menos gente pero que al mismo tiempo los españoles tenemos que seguir pagando como si nada sí sí pagando y además carísimo lo otro le diría el dato de que es mil millones de euros lo que cuesta anualmente el ente público ¿no? bueno un auténtico un auténtico disparate ¿no? tiene más presupuesto supongo que Gathers Media y Mediaset juntos hay que decir Benjamín que en un momento en el cual no tenemos dinero supuestamente para material que los chinos dicen que no había dinero para material sanitario entonces hay que tener en cuenta que estamos en una situación precisamente en un estado de alarma o barra estado de excepción y hay que plantearse si en este momento lo que queremos es una televisión norcoreana ¿no? sí, sí ese es el problema claro si tuviéramos un modelo de televisión pública realmente independiente pues bueno el planteamiento sería completamente diferente habría quien le gustaría o quien no le gustaría pero sería diferente el análisis pero es que partimos de un modelo viciado completamente lo hemos visto con múltiples ejemplos es que llenan de vergüenza a cualquiera que se autodenomine como periodista vemos a Barbero concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid presentado como un psicólogo ocultando a la mayoría de los españoles que no le conocen ocultando su verdadera identidad ¿no? que es un político del Ayuntamiento de Madrid un político además de una formación de extrema izquierda como es Podemos se le oculta al público y se le presenta como un psicólogo que nos mete la morcilla de su de su opinión política sobre todo lo que está ocurriendo ¿no? efectivamente vemos a lo mismo ha ocurrido con este enfermero famoso que ha ido haciendo el tour de todas las televisiones también la pública y gente para Rosil efectivamente que exactamente igual se nos oculta ¿no? su alineación política en este caso también para Podemos casualmente y así una tras otra ¿no? y es que claro lo más sangrante es pensar que estos mismos que están perpetrando esto que son ahora los responsables de la televisión española eran los que los viernes se disfrazaban de negro para protestar contra la manipulación de televisión española en la época de Mariano Rajoy bueno es que es verdaderamente surrealista lo que está pasando pero yo creo que cada día se engañan a menos gente ¿no? es difícil porque gracias a todas las redes sociales a todos los medios alternativos de los que estábamos hablando antes y a algún periódico que todavía se mantiene estoicamente ahí como puede intentando contar la verdad pues todo esto sale a la luz la gente no es tonta y la gente lo percibe ¿no? pero yo creo que hay que seguir dando la batalla porque si no y nos silencio si logran silenciarnos a todos solo quedará esa verdad contaminada ¿no? absolutamente ese relato que el gobierno está desesperado por imponernos y hay que advertir que tiene una potencia de fuego brutal propagandística del gobierno y el Partido Socialista y Unidas Podemos y que la van a utilizar a máxima potencia a máximo fuego para intentar librarse de lo que les espera una vez que pase esto Otra de las cuestiones por las cuales APAE la asociación que tú presides levantó la voz fue por la censura hemos tenido casos recientemente un caso confirmado por la propia víctima que era Alfonso Cía otros más o menos velados como puede ser el caso de Sánchez de Aragó por ejemplo en el diario El Mundo o Iker Jiménez en el caso de Mediaset la casualidad es que en el caso de los dos últimos personas que habían sido críticas con el gobierno y en el caso de Iker Jiménez en particular con en el tema del coronavirus alertando con unos programas muy serios de muy buena factura y diciendo que efectivamente el gobierno no estaba tomando las medidas la consecuencia fue que estas personas ya no trabajan en esos medios de comunicación esto también huele a mordarse a chavista Pues sí forma todo parte de la misma estrategia yo creo de intentar silenciar voces críticas y yo creo que hay otra censura todavía más civilina que no se ve tanto o que es más difícil de demostrar pero que está ocurriendo y múltiples compañeros así nos lo manifiestan como que es la de que bueno conocidos tertulianos o tertulianos habituales de algunas cadenas algunas públicas incluso como Telemadrid están dejando de ir se les ha dejado de llamar simplemente porque son demasiado críticos o bueno no se les ha dado una explicación muy clara pero se les ha dejado de llamar a raíz del tema del coronavirus claro como ya digo es difícil es difícil demostrarlo pero si se ve una correlación en los hechos que te hace sospechar y todo esto es peligroso porque al final resulta que se quiere imponer el relato volvemos a lo mismo al final se trata todo de lo mismo de imponer un relato una visión de los hechos de lo que ha ocurrido en la que el gobierno pues está haciendo todo lo que puede y más que casi somos afortunados por tener este gobierno y no el del Partido Popular de los recortes que si algo malo está ocurriendo ahora es precisamente por culpa de esos supuestos recortes del PP que tienen desbordada la sanidad y que Pedro Sánchez bueno pues no es que no lo viera venir es que esto era imparable y ha sucedido a los demás y y gracias a que tenemos a este gobierno diligente pues entre todos unidos y felices conseguiremos superarlo ese es el relato que nos quieren imponer es absolutamente falso a mi juicio y al de mucha gente y yo creo que tenemos que dar la batalla todo eso de lo que tú hablas la censura la manipulación de los medios públicos etcétera etcétera forma parte de la misma estrategia las ruedas de prensa de Moncloa desactivar al Congreso y desactivar a la oposición todo forma de esa todo forma parte de esa misma estrategia y es muy peligroso ¿no? para una democracia como como la nuestra porque bueno si algo nos ha demostrado el coronavirus es que lo que creemos que es estable y lo que creemos que está consolidado se puede se puede desmoronar en en 24 horas prácticamente y con la democracia pasa lo mismo porque si hay una víctima colateral ahora mismo del coronavirus yo creo que es precisamente el estado de derecho y el estado democrático que también se está resintiendo gravemente en fin vamos a ver si entre todos somos capaces de pararlo y hombre yo creo que España es un sistema suficientemente fuerte como para que las aguas vuelvan a su cauce pero mientras vuelven y no aquí hay alguien que está sacando tajada de todo esto sin duda te imaginas que por mi experiencia personal yo sé muy bien como un país puede desaparecer prácticamente de la noche a la mañana bueno y otra de las cosas que hace APAE es ser crítica y en esto me parece que para se desmarca de otras asociaciones de prensa en el sentido de que pone énfasis en que no está muy de acuerdo con las agencias de verificación estos nuevos chiringuitos que hay que siempre curiosamente siempre están desmitificando los bulos pero para un lado ¿no? nunca nunca para los otros siempre están favoreciendo algunos en especial a la línea gubernamental y cuando los bulos vienen del otro lado en este caso vienen de la izquierda pues parece que ahí ya no tienen ya les faltan brazos para poder desmitificarlos ¿por qué es importante no tener un periodismo sin este tipo de verificadores que más que verificadores parecen inquisidores? claro si son tribunales al final se convierten en tribunales sin ninguna prerrogativa de serlo simplemente por el hecho de haberse constituido ellos como tal ¿no? y es especialmente peligroso cuando además el gobierno los pone como ejemplo e incluso prácticamente los designa como verificadores oficiales ¿cómo puede verificar la acción del gobierno alguien que el gobierno designa como verificador oficial? que es un contrasentido en sí mismo ¿no? por lo tanto mucho ojo efectivamente mucho ojo a las verificaciones porque bueno son interesadas también y volvemos a lo mismo no quiero ser pesado pero es que forma todo parte de la misma estrategia aquí se verifica lo que se quiere verificar se verifica de aquella manera los verificadores son los que son no nos pueden no nos pueden engañar tienen diríamos su sesgo ideológico y y es lo que hay por lo tanto yo huiría completamente ¿no? porque al final yo creo que estos tribunales esta especie de tribunales éticos que te dicen lo que está bien lo que está mal lo que es verdad y lo que es mentira lo que tienes que creer y lo que no pues tratan al final de imponer ese mismo pensamiento único ¿no? que coincide casualmente con el pensamiento gubernamental el pensamiento de la izquierda Benjamín Benjamín para ir acabando ¿cuál crees? a mí una situación que me preocupa es que hablabas de que se acaba de engrasar a las televisiones o se les acaba de dar lo que las televisiones pedían que eran ayudas públicas al ver que la publicidad se fumaba prácticamente de la noche a la mañana claro esa situación es lo que va a ser que afectará la libertad de prensa es decir a mí lo que me preocupa es que no se puede firmar un manifiesto y exigir poder hacer ruedas de prensa cuando a tu propia empresa las están untando con dinero público entonces claro ¿en qué situación se quedan esos trabajadores que quieren hacer un periodismo honesto pero al mismo tiempo se ven encadenados a un regalo que es un regalo envenenado por parte del gobierno sí, sí es una tela de araña maliciosa ¿no? porque efectivamente ¿cómo puedes ejercer tu trabajo en un medio de comunicación que para sobrevivir durante esta crisis está recibiendo dinero directamente del que tú tienes que criticar? claro es endiablada la situación ¿no? yo creo que hay medios o hay televisiones que están todavía manteniendo un poco la dignidad y dando la cara no sé lo que aguantarán porque a medida que la situación se prolongue caiga la publicidad y dependan más todavía de este tipo de inyecciones del gobierno pues lógicamente la libertad cada día se resiente más pero sí claro ¿qué pueden hacer esos profesionales? pues es muy complicado es muy complicado defender ahí por eso está APAE por eso está Estado de Alerta este canal por eso están las redes sociales hay yo creo todavía digamos islotes oasis ¿no? donde se puede encontrar información no sé si es la verdad porque volvemos a lo de antes ¿no? ¿quién tiene la verdad? pero sí por lo menos información no filtrada información libre que puedes o no compartir pero que es absolutamente libre ¿no? las opiniones que tú y yo estamos dando aquí son absolutamente libres sin censura y hasta donde sabemos el gobierno todavía no nos ha podido extender sus tentáculos todo se andará desde luego pero es así y como este canal ha estado de alarma pues yo creo que hay otros muchos pequeños probablemente nada que ver con los grandes destructores mediáticos pero que bueno que sí hacen su labor y ahí hay que refugiarse pues Benjamín López periodista presidente de la asociación de periodistas y analistas por España APAE gracias por estar con nosotros gracias por esta conversación para nuestro canal estado de alarma y seguimos seguimos en contacto un abrazo para todos